Música Es para invitarles a darles una cuñada bienvenida a esta exposición A todos los que les gusta la cultura, a todos los que les canto, a todos los que les encanta la pintura, la escultura Pues tenemos una muestra, hay autores aquí en el municipio, entonces es para que también vengan a conocerlos, conocer su trabajo, nos apoyen Y pues también para que hay artistas invitados La importancia ahí es en reconocer los valores que tenemos los suezcanos por nuestra tierra El trabajo que se realiza por cada uno de ellos aquí en la Casa de la Cultura Tiene que dar sus frutos y tiene que dejarnos a un plegado Por eso hoy les quiero decir a todos los miembros de la Casa de la Cultura y en especial a su dirección Que los felicito por esto que hoy están realizando Por esta parte del progreso y desarrollo que están dando en nuestro municipio Mostrando que se pueden hacer cosas en la Casa de la Cultura Vamos a tener una jornada cultural bastante extensa Pero sobre todo inclusiva Incluimos a la población diversamente hábil Hay representación de todas las ramas del arte Entonces invita a toda la comunidad a que se haga partícipe de estos espacios culturales Que están puestos solamente para su literatura Hola, muy buenas tardes Desde la Casa de la Cultura Los saludamos y los invitamos a esta décima semana cultural y artística Roca de las Aves Que se realizará del 8 al 17 de marzo Esta semana cultural es para ustedes Echa cortela por la organización municipal con amor Esperamos que asistan a toda nuestra programación Y que la disfruten al máximo Gracias Gracias Gracias